Cual navegante Santo el inmenso mar Andelo no llegar triunfante Hasta el puerto alcanzar Si me amenazan las olas De la hembra ha vencido mar Como pasan las olas Así mis pruebas pueden pasar Si me amenazan las olas De la hembra ha vencido mar Como pasan las olas Así mis pruebas pueden pasar Música No tengo miedo De lo que me ha de venir En Cristo todo lo puedo Y por él sabré triunfar Si me amenazan las olas De la hembra ha vencido mar Como pasan las olas Como pasan las olas Así mis pruebas pueden pasar Música Si me amenazan las olas Música De la hembra ha vencido mar Música Música